que realmente beneficia al pueblo goleano. Gracias a Dios, en la anterior semana tengo que felicitar a los colegas diputados quienes realmente han hecho un sesión de prácticamente más de 70 horas. Se ha aprobado. ¿Con qué sacrificio se ha aprobado? Con la participación, obviamente, de los secretarios que han venido a hacer vigilia. Ahora le toca al Senado y el Senado tiene que aprobar, tiene que hacer caso. Al final de cuentas, este crédito internacional es muy necesario para que realmente pueda oxigenarse económicamente, y sobre todo puedan realizarse y hacerse realidad los sueños que tienen diferentes regiones. Por ejemplo, el Yapacaní, esa es Faja Norte, que tiene más de 40 años de sueños, de estos compañeros, y ahora ya está aprobado este crédito de diputados. Le toca ahora al Senado, y lo pedimos al Senado, que más bien agilice este tratamiento, si es posible, esta semana.